Esta semana se va otro sobreviviente y cuando sean ocho habrá iniciado la semana de la gran final en Survivor México. Se busca el ganador para los suministros, serán tres ganadores. Jueves 7.30 Azteca 1 y el viernes 20 de agosto el gran estreno de Masterchef Celebrity por Azteca 1.